que debemos tomar en consideración. Precisamente para ello, tenemos en la línea a Dana Corres, activista y feminista, con quien estuvimos justamente ayer hablando de temas de feminismo, de lucha política de las mujeres. Y en ese sentido, Dana, buenas tardes. Hola, Julio, ¿cómo estás? Otra vez nos escuchamos. Sí, así es, Dana. Bueno, pues es que las circunstancias así lo requieren. Y para preguntarte, Dana, tu opinión sobre lo que se está viviendo con este caso de Karen Espíndola. Pues mira, creo que debemos estar todos y todas muy contentos de que apareció, de que no fue, no fue a mayores, de que, o sea, creo que además hay muchas cosas que se están diciendo. Creo que la que tiene la última palabra es ella, pero sí resulta increíble y además, ¿cómo diré? Es muy visible, ¿no? El machismo que tenemos todos los días, ¿no? O sea, si no te mataron, si no te violaron, si no, entonces eres toda una serie de cosas y de insultos mitóginos, ¿no? Nosotras siempre llevamos las de perder, siempre, ¿no? Es muy clara esta violencia que estamos viendo en redes sociales, que estamos viendo además en muchos noticieros, es decir, los medios que están contribuyendo con una narrativa de que si no te mataron, si no te violaron, entonces fue porque andabas de, ¿no? De borracha, de loca, de... O sea, una serie de adjetivos mitóginos que siempre dirigimos a las mujeres. Entonces, en ese sentido, no tenemos nunca para dónde ganar, y es muy clara esa mitóginia, ¿no? O te matan o te insultan. ¿Crees que esto ha constituido un golpe muy fuerte a la credibilidad y la evolución del movimiento feminista en México? Yo creo que no, yo creo que justamente lo que tenemos que mostrar y decir es que así como Karen está bien, está viva, está en su casa, todos los días matan entre nueve y diez mujeres víctimas de feminicidio y tenemos que hablar de eso, ¿no? Karen no fue este caso, pero como ella hay muchos casos que sí y afortunadamente ella no fue parte de este número que tenemos todos los días, pero todos los días hay mujeres desaparecidas, hay niñas asesinadas, hay mujeres violadas, entonces tenemos que hablar de eso, ¿no? Y tenemos que hablar de que, qué bueno que en esta ocasión nos movilizamos de esa manera, creo que hay que celebrar que cada vez estamos más activos y activas en las redes sociales para denunciar, visibilizar y buscar entre todos a una persona que una familia no encuentra y que un día no llega a su casa, ¿no? Ojalá que así fueran todos los casos, pero justamente no todos se hacen visibles y no todos nos enteramos siempre, ¿no? ¿Qué lección podemos extraer de este episodio, Dana Corres? Hay que decir que el movimiento feminista eléctrico está más fuerte que nunca, que aunque se critican las cintas a monumentos, gracias a las cintas a monumentos, después de muchos años de llevar a cabo una lucha pacífica en las calles, con cantos, siguiendo todas las líneas que se tienen que seguir en el sistema de justicia, llegamos a estas últimas manifestaciones que han sido más fuertes, más contundentes, pero gracias a eso hoy tenemos a hombres que no hablaban de este tema, hablando de este tema, afortunadamente también hay muchos hombres que están tomando nota y que están entendiendo muchas cosas que quizá antes no entendían acerca de la masculinidad, de la violencia contra las mujeres, entonces me parece que yo en vez de verlo de una forma negativa o que estamos mal, lo veo de una forma positiva, estamos hablando del tema y hay que seguir hablando, ¿no? Claro, claro, definitivamente continúa, además no sé, Dana, pero yo creo que esto no debe inhibir de ninguna manera la práctica solidaria que se da en las redes sociales y en los medios de comunicación, de difundir toda alerta y toda denuncia de desaparición, de ausencia de una mujer, porque creo que no se debe permitir que este caso específico pueda hacer que ahora se potencie esa actitud de las autoridades policiacas, de los receptores de estas quejas en el sentido de, bueno, primero pregunte si anda con el novio, si anda de fiesta o qué sucedió. Creo que, al menos yo lo hago en mis redes sociales, Dana, de darle retweet, de difundir todo sin preguntarme en ese momento si lo que se está diciendo es correcto, es incorrecto, es falso, es verdadero, inclusive si es de buena o de mala fe. Creo que se debe de seguir denunciando y señalando ausencias y desapariciones. Coincido contigo y además invitar a tus colegas e invitarte a que tú los invites también a que nos ayuden a construir narrativas que dejen de culpabilizar y que dejen de violentar a las mujeres, los medios son los grandes responsables y los grandes difusores de ciertos discursos y de ciertos mensajes y narrativas que muchas veces resultan dañinas para la seguridad y para la vida digna de las mujeres. Entonces, ustedes tienen que ser aliados también de esta lucha, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Dana Corres, por esta oportunidad de tener tus puntos de vista. Gracias. Gracias, Julio. Hasta luego. Hasta luego. Pues sí, mire, realmente resulta difícil dilucidar en el momento específico cuál de la mención, la alerta, la difusión de una desaparición que hace un padre, una madre, un familiar angustiado, cuál es cierta y cuál es falsa. Lo que sí es cierto y no es falso es que diariamente hay tal número de feminicidios, tal número de secuestros, tal número de desapariciones, que eso justifica todo tipo de alarma. Creo que de este episodio que se está viviendo, conviene extraer como una de las enseñanzas el hecho de que este avance en la difusión de las agresiones y la violencia contra las mujeres no debe frenarse este avance por un hecho concreto como es el de Karen Espíndola, que como ha informado nuestro compañero periodista Rafael Flores, ya está en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México dando sus primeras declaraciones y bueno, según esta primera información, con una postura de arrepentimiento, lo cual me parece que es otro de los ángulos que podemos analizar y comentar. El hecho de que todo esto forma parte de un conjunto de circunstancias a nivel nacional que están siendo difundidas con energía por mujeres, pero que es una realidad delictiva que ahí está y contra la cual creo que como sociedad debemos combatir.